Sin lugar a dudas, uno de los torneos más tradicionales e importantes del país es Talento Bogotano. El fin de semana pasado se desarrolló este evento en el barrio La Floresta Sur, en la localidad de Kennedy. La Hermandad, un gran equipo a nivel nacional, consiguió el título venciendo en una apretada final al equipo de CompuService. Un penaltipitado faltando 15 segundos generó mucha polémica. Al final, el título fue para el equipo verde que consiguió un premio en efectivo de 16 millones y CompuService que tuvo que conformarse con el subcampeonato y 2 millones de pesos. Las mejores jugadas y las reacciones de este torneo aquí en noticiasmicrofutbol.co El club deportivo Talento Bogotano de C finalizó su torneo los 16 mejores en la cancha de microfútbol del barrio La Floresta Sur de Kennedy, localidad octava de la capital colombiana. Referente a las muertes súbitas, instancia con la cual se inició la jornada del pasado 23 de junio, Héctor Burros eliminó a la banda de Cangri 750, el combo de Koki se deshizo de Axel Sport, CompuService dejó en el camino al Club Colón y la hermandad avanzó a expensas de Inox Patio Bonito. Acerca de las semifinales, el primer cruzado confrontó a los quintetos de Héctor Burros y CompuService, quienes protagonizaron una final anticipada que registró 7 goles tras el 5x2 favorable a CompuService con los tantos de Leo en dos ocasiones, Chiquitito y Pepe. Los dirigidos por Héctor Anzola descontaron por intermedio de Jeffer y Pizero. Entre tanto, el segundo cruzado resultó bastante emotivo, característico de otra final adelantada que en sus 40 minutos reglamentarios deparó un vibrante empate a un gol, entre el combo de Koki que se puso en ventaja tras la diana de Cholas, mientras que gemelo uno de cabeza lo emparejó. Ya en la tanda de lanzamientos desde los 6 metros, Guapa y los dos gemelos sentenciaron el 3x2 para la hermandad. Pistolero y Calvo habían acertado para el elenco naranja, pero Ferney atajó el disparo de José William y así selló su dramático paso a la lucha por el título. En el rectángulo de los sueños, cuyo aposento es límite entre los barrios Floresta Sur y La Igualdad, la gran final de esta competencia fue cerrada. Pareja de toma y dame, añadido al derroche de talento bogotano, con la cual se puso el frac y el overall simultáneamente. 4 goles por 3 fue el resultado final con el que la hermandad se llevó el máximo cetro. No obstante, relacionamos lo sucedido hasta cuando el encuentro estaba 3x3 con los goles de Piquiña, Gemelo 1 y Gemelo 2 para los de Azul y Verde. Por su parte, CompuServis marcaron por intermedio de Chiqui, Millos, David y Tito. Restaba tan solo 15 segundos cuando el árbitro, Jason Balbuena, sancionó penal en favor de la hermandad. Tras la clara falta de Pepe sobre Gemelo, luego de una bola que este último robó desde la mitad del campo, avanzó, se adornó y cuando estaba a punto de definir, Pepe, sin intención de faulearlo, le atravesó la pierna al punto de apoyo y lo derribó en el área. Desde luego, la acción generó controversias de toda índole, pero la imagen de microfútbol.co es clara desde todos sus ángulos y la falta existió, razón por la cual el colegiado de la AAFSB acertó, sin discusión alguna y muy a pesar de la ira desenfrenada por parte del guardameta Bochas y algunos de sus compañeros, tan natural en la reacción del ser humano cuando quedaba tan poco tiempo para la finalización del compromiso. Gemelo 2 fue el varón que ejecutó el definitivo lanzamiento y así establecer el 4x3 final, tras el impacto durísimo al ángulo superior derecho del arco de CompuServis y así lograr la primera condecoración en grande de la actual temporada. Ese es lo que le dije ahorita, eso es un buen torneo, entonces todos los equipos pues a veces es suerte también, o a veces estar con Dios para que sean las cosas importantes. Y no estamos participando sino en talento bogotano, entonces pues de 2-1 y en la anterior perdimos en el partido, un partido de esos que uno no cree que perdió pero los pierde, porque esto es fútbol, pero no, a mí me parece que el balance es positivo, si estuviese yo participando con el equipo de manera constante estoy seguro que levantaríamos la mano con frecuencia porque este es un gran equipo.